Espero no estar lento en estos tiempos que corren y no correr más que el tiempo porque este te pone donde corresponde Mantener el equilibrio siempre que en momentos decisivos las piernas no me tiemblen Acoplarme lo mejor que pueda en cada terreno, momento de dar la cara y sonar como un trueno Dejar a Tony Dosa, detractores críticos, fanáticos de prensa rosa aparte en su hocico Es momento de no estancarme, de estar atento, de buscar la inspiración sintiendo el frío y el viento de las calles Donde comenzó toda esta historia escribo a la vez que doy vueltas dentro de esta noria Momento de reflexión, de sacar conclusiones, el amor será fuerte y mejor en tiempos de ciclones La paciencia, una virtud se acompaña a constancia y la insistencia sin rendición resistencia Es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto Vivo, veo y palpo, mi cuaderno es testigo de tramas que acontecen, cada canción un motivo Es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto Sigo mi camino, convicción viene conmigo, deje días de bajón en el más profundo olvido Solo me quedo mudo cuando hay algo que me ha asombrado, tal vez mirando a la lumbre pero hoy mi cuaderno sangra Es momento de decir cosas, no hay más demora, no dar bola a los que traban mi camino fuera Cuántas veces la traición está presente, confías en gente que no debes, luego aprendes y preguntas quién será el siguiente Es momento de creer en mí, dar mensaje y crear, de demostrar, de hacer algo por ti De despertar en esta sociedad que nos mantiene adormecidos, para que no pensemos y quedemos convencidos De que la realidad es lo que en la tele transmiten, emiten basura y la verdad omiten Es momento de seguir al menos, como hasta ahora, haciendo cosas, evolucionando e invirtiendo horas Dando todo, como en cada pared, maqueta o bolo, el salvaje no se perdió como tantos otros Es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto Vivo, veo y palpo, mi cuaderno es testigo, de tramas que acontecen, cada canción un motivo Es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto Sigo mi camino, convicción viene conmigo, deje días de bajón en el más profundo olvido Momento de evaluación, puse granos de arena en el hip hop y esto es la consecución Hubo proyectos que dejaron huella y continúa mi adicción, mucho tiempo dentro de esto y muestro mi creación Y vengo de nuevo en solitario, mentalmente fuerte a recordarte los mensajes de una lucha constante Pero con lo que veo padezco y siento recientemente, es hora de que la palabra sea más que entretenerte la uso Pa' reivindicar y soltar rabia, pa' increpar a gente como el Papa y su discurso facha Oscuros fines, dentro de esto que llamamos mundo, la riqueza pa' unos pocos muchos mueren, ya veré cada segundo Es momento de mirarse al espejo, aún puedo reconocerme en el momento de ser cuerdo Otros se quedan perplejos ante lo que vendan pena, les cambio el dinero, el veneno que parece miel Es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto Vivo, veo y palpo, mi cuaderno es testigo, de tramas que acontecen, cada canción un motivo Es momento de ejecutar un nuevo proyecto, decir lo que pienso aunque esto genere conflicto Sigo mi camino, convicción viene conmigo, deje días de bajón en el más profundo olvido